Chiqui chiqui, mola mogollón, lo bailan en la china, también en el cocón, dale chiqui chiqui a esa morenita, que el chiqui chiqui la pone muy toquita, lo baila Rajoy, lo baila Hugo Chávez, lo baila Zapatero, mi amor, ya tú sabes, lo bailan los brothers, lo baila mi hermano, lo baila mi mulata con la braga en la mano, y el chiqui chiqui se baila así. Uno, el friki dance, dos, el cruzadito, tres, el maquillazo, cuatro, el robocop, baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui, lo bailan los heavy, también los frikis, lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela, lo baila mi madre y también mi abuela, lo canta Tigre Puma con su traje a raya, y Juan Carlos le dice, ¿por qué no te callas? La cara donde estaba la gloria, lo baila, lo bailan, ¿ciqui chiqui se baila? La brosa es el growșo. La cara que da cuadro, porque, coima santito, tres, el maquillazo, cuatro, el robocop.